Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INE HT25. Como pueden ver, no me encuentro en mi estudio, donde habitualmente es el lugar en el que grabo mis videos. Decidí este video grabarlo aquí en la sala. Yo sé que hace ya varios, varios videos atrás en esta sección, INE se lo cuenta, que no grabo en distintas partes de mi casa. Lo empecé a hacer, me gusta, porque, no sé, como que es otro ambiente diferente, pero por el tema de luces y cosas, como que es un poquito complicado, pero ya van a volver chicos, y voy a grabar más videos así en distintas partes de mi casa, como lo estábamos haciendo antes. En este momento me encuentro aquí en mi sala. Como pueden ver, aquí está Molly, que se le ve su cabecita. Y aquí en la parte de atrás está Max. Ellos están acompañándome, así que simplemente decidí hacer el video hoy día aquí. Me encuentro parada, así que vamos a hacerlo de esta forma. Estoy frente a una ventana gigantesca, el día está tan, tan hermoso, que por eso decidí grabar este video, porque el día está precioso chicos, y pues tengo una luz natural, que ahora sí pueden ver todo en mi rostro, imperfecciones y cositas. Así que aquí estoy expuesta chicos, así es como me veo en la vida real, sin luces artificiales ni nada. En la sección Inés se lo cuenta, vamos a hablar de Britney Spears. Y yo sé, creo que es la primera vez que hablamos de ella. Yo sé que estamos con todo el tema de Jeffree Star, Shane Dawson, Tati y todo. Y me han pedido que haga un video como con una especie de resumen. Lo voy a hacer, pero pues han estado pasando tantas cosas aquí chicos. Tengo tanto material para grabar que tengo que estar, ok, o hago esto, o hago aquello, o hago aquello. Así que estoy tratando de repartirme chicos en pedacitos. Pero sí lo voy a hacer, por lo menos para que tengan una idea de cómo empezó esto, o lo de este año, no del año pasado, lo de este año, haciendo una pequeña pausa con todo el canal. Vi esto de Britney Spears hace un par de días y me quedé súper impactada. Así que al ver la información dije, ok, creo que esto las personas deben saberlo. Siento que es importante y que bueno, al final ustedes toman sus decisiones de qué es lo que ustedes desean creer. Pero me parece un tema importante, así que lo quiero compartir con ustedes. Entonces, todos conocemos chicos, es bien difícil, bien difícil que alguien diga que no conoce o no sabe quién es Britney Spears, a menos que sea una persona súper, súper, súper jovencita. Pero Britney Spears tiene una larga, larga carrera musical, es una de las pioneras en lo que es la música pop, al lado de Christina Aguilera, al lado de Pink, también podría ser. Pero hablando específicamente, ok, pero hablando específicamente de Britney Spears, tiene muchas canciones, ha sido en su momento llamada como la reina del pop y pues es una leyenda total, una leyenda viva, porque pues está viva, pero ha sido una leyenda y es una leyenda en todo lo que es música pop. Pero ya desde hace varios años atrás, pues no se sabe mucho de ella, no está sacando, o creo que sí está sacando canciones, pero no es algo que resuene bastante, así como Ariana Grande ahora que está en el boom, Ariana Grande o Lady Gaga u otros artistas más. No está así sonando tanto y pues llega un punto que a veces cuando uno deja de escuchar de cierta persona, de cierto artista, ya uno empieza a olvidarse y eso es lo que personalmente me estaba pasando. No es que me olvide quién es Britney Spears, obviamente no, pero simplemente no pienso para nada en ella, porque pues no la veo en distintas cosas, en redes sociales muy activa, o no la veo promocionando tours o sino conciertos o dando de qué hablar. Entonces ya como que uno simplemente deja de pensar en cierta persona o en cierta artista. Yo no estaba muy enterada de qué es lo que le está pasando a ella, de dónde está, qué está haciendo. Hasta hace un par de días que viendo TikTok, esta buena mañana, así viendo los videos en TikTok, que tengo mi cuenta en TikTok, chicos, por si alguien desea seguirme, voy a dejar aquí abajito el nombre de usuario, donde básicamente subo cosas de Molly y Max, ahora también Max. Así que si les interesa, me pueden seguir en TikTok. Les voy a dejar el enlace también en la cajita de descripción. Creo que no le he agregado, lo voy a agregar también. Pero bueno, viendo TikTok, vi un TikTok de Britney Spears. Me di cuenta recién que Britney Spears tiene TikTok, en el que sube videos cortitos de bailes y cosas así, y pues la noté bien extraña. O sea, no se ve igual, obviamente, pues no está, ya no tiene veintitantos años, así que no, o sea, se ve diferente, obviamente, no es que se vea mal o no, simplemente se ve distinta. Y hasta ahí quedó como que, ah, ok. Vi videos donde que baila, hace movimientos, a veces se le ve media rara en su cara, o no sé, como que media desencajada. Y yo dije, ah, ok. Como que me llamó la atención, pero nada más. Y el video que yo vi de Britney Spears, es el que les voy a dejar aquí en pantalla, sin la música por el tema de los copyrights de YouTube, así que aquí está el video, donde que ella sale mostrando un ramo de rosas, y la descripción de ese video dice que el florista le hizo un arreglo bonito y que ella lo quería compartir. Pero como ven en el video, pasa de un lado a otro, de un lado a otro, como que modelando, posando, y se ve medio raro, pero si a ella le gusta hacer ese tipo de videos, pues normal, ¿no? Cada uno hace contenido o hace, o se expresa de diferente forma, se respeta. Pero yo empecé a ver en los comentarios de que había muchas personas que se estaban burlando de ella, que estaban como que diciendo que qué le pasa, que no sé qué, más que todo en tono de burla. Y en los siguientes días, contando el día de hoy, esta mañana, vi videos de otras personas que están copiando el video de Britney Spears, haciendo lo mismo de un lado a otro, caminando de acá a acá, pero pues se ve que es en forma de burla, con maquillaje así, todo como ya estaba, pero exagerado. Entonces, como que dije, ok, pero el día de ayer, vi un video en TikTok que me dejó pensando bastante, porque es de este chico, está haciendo dúo con el video de Britney Spears, y cuenta información muy importante de cuál es la situación actual de Britney Spears y por qué la gente no debería burlarse de ella. Por ejemplo, el chico empieza diciendo, para todas las personas que se están burlando de ella en la sección de comentarios, acá hay algunas cosas que ustedes deberían saber. Y luego aparece la foto de Britney Spears con un chico que creo que es su esposo, pero bueno, con un chico. Y el dueño de esta cuenta en TikTok empieza ya a explicar qué es lo que está pasando con Britney Spears. Esta mujer no tiene derechos. A ella se le ha dado una cantidad grande de medicación antipsicótica para darle la apariencia de que es incoherente mentalmente. Esto es para que ella esté, por así decirlo, sometida completamente por las personas que la tienen, los handouts que la tienen. Dice, ella está bajo una tutela legal que es manejado por su papá y su equipo y que esto tiene lugar desde hace casi 12 años. O sea, tiene como un tutor, ¿no? Algo así, como si ella fuese menor de edad y pues tiene, está en la tutela de otra persona que sería su papá en este caso. Por eso dicen que no tiene derechos. Dice, ella no puede manejar, no puede comprar, no se puede casar, no puede tener hijos, hacer música o retirarse sin permiso. Cuando vi esto dije, oh my God. O sea, ella no está permitida de dar entrevistas en vivo. Ella tiene cero control sobre su vida y su carrera. Debido a su medicación, ella está constantemente como que hinchada y tiene una apariencia de un estado de desorden y vacío. Por eso es que cuando ven el video de ella, pues se sonríe o a veces cuando habla se le ve como que, no sé, una mirada media perdida, ¿no? Como que está descompuesta, algo así. Luego sigue diciendo, en el 2019, ella rehusó o se negó tomar una medicación extra que se le estaba dando fuera de los medicamentos que ella tomaba para su bipolaridad. Ella fue enviada a una, bueno, a un lugar de salud mental de una estrella en Los Ángeles, en un hospital, o sea, un hospital mental, donde ella estuvo por tres meses bajo falsas pretensiones. Hasta este momento, chicos, no sé cuán cierto será todo lo que este chico está comentando en el TikTok. Como les digo, si fuese mentira, pues alguien saldría y diría, no, no es cierto, pero asumiendo que todo esto es cierto, wow. Luego dice, ella está siendo drogada y explotada por dinero. Su teléfono y las conexiones exteriores de sus redes sociales están, están muy monitoreadas, o sea, le vigilan todo. Ella tiene casi 40 años y tiene los derechos de un niño menor de 10 años y este ciclo no termina debido a su tratamiento que la hace ver más inestable. Porque, claro, chicos, hay, el tema de depresión y ansiedad y esquizofrenia, hay muchísimos tipos de medicamentos y hay medicamentos que son leves, pero también hay medicamentos que son muy fuertes que dopan a la persona, que hacen que uno se ponga, duerma todo el día o que se ponga como que, como dicen, no me he perdido, inestable, descompuesto y eso no sé cuán bueno es, pero para ciertos casos mentales o están de esa forma o están como, o sea, esquizofrénicos si no toman el medicamento. Entonces, esto es algo muy, muy serio y pues, si ella está tomando toda esa medicación, por eso es que ella luce como luce en sus videos de TikTok. Luego acá dice algo súper serio, se han filtrado 911 llamadas refiriéndose al chantaje de su papá y en la parte de arribita dice también como el álbum completo que ella no fue permitida de lanzar, titulado Muñeca Original en el cual daba como que la crónica de su abuso. Eso chicos, no es la primera vez que se ve, creo que a veces es un poco común eso de que los padres tomen ventaja cuando los hijos pues son famosos, sobre todo cuando son niños, pero ya cuando hacen adultos y todo, que los padres sean los managers, así como en el caso de las Kardashians, pero hay casos en los cuales los padres de verdad se aprovechan totalmente de sus hijos y los explotan a más no poder y es por el dinero, lo cual es horrible, pero pues pasa y según lo que se cuenta aquí el papá de Britney es pero está haciendo eso, según lo que se cuenta acá. Luego dice por favor borren todos los comentarios de odio y compartan este video y pon el hashtag Free Britney, liberen a Britney. Y ahí termina el video de este chico en TikTok. Lo que cuenta ese chico es muy triste y obviamente haciendo un research en Google uno puede comprobar si es cierto o no es cierto y buscando más información uno puede pues encontrar muchas más cosas. Ahora, con respecto a Britney Spears yo me he enterado por todo el cambio de su apariencia o cómo se comporta. He visto cuentas en Instagram sobre teorías, conspiraciones y una de esas es la cuenta de Bellissima que debido al drama que les hice con Marija Comán, con Martín Catalogne empezó a seguir a Bellissima y pues vi que su contenido es de temas de conspiraciones, teorías, no solamente de youtubers y no de youtubers sino de personas ya de lo que es Hollywood y del lado político y pues se dicen muchísimas cosas que si uno ve como que se puede asustar un poquito si uno lo toma muy a pecho o de verdad cree todo lo que sale allí y así como la cuenta Bellissima he visto otras cuentas en Instagram que también hacen ese tipo de videos o cuentan cosas de teorías y conspiraciones que algo chiquito por ejemplo muestran que hay muchas personas en la farándula muchas personas en Hollywood que ya o sea no están vivos y que en su lugar hay otra persona que es como un clon algo así o que estas personas hacen algo malo o están dentro de una organización oculta y hacen algo malo y pues ya los hacen desaparecer y ponen otra persona en su reemplazo y esto yo sé que es muy escalofriante y da un poquito de miedo pero pues eso es lo que se cuentan en estas en este tipo de cuentas que hablan de conspiraciones que esa de Bellissima la de otra chica que vi y hay más cuentas que o sea ponen cosas muy pero una persona que es sensible o algo no los recomiendo que sigan pero para alguien que pues simplemente es curioso lo pueden seguir y pueden ver qué tipo de cuentas son estas o pueden ver ese tema de conspiraciones y teorías pero referente a Britney Spears vi publicaciones no solamente en la cuenta de Bellissima sino en otras cuentas más de que se dice que la Britney Spears que vemos ahora no es la original no es la verdadera Britney Spears es otra persona porque se dice que ahora en sus videos los de TikTok u otros se le ve un poquito más baja ¿no? se le ve y comparan videos cuando ya estaban en el escenario y todo y ahora videos y videos de ahora de los TikTok por ejemplo donde se le ve un poquito más pequeña la cara se le ve un poco diferente la sonrisa se le ve diferente y pues incluso los dientes los del centro están medios separaditos y con todos esos signos por así decirlo dan a entender que no es ella sino que es otra persona cuando yo vi eso dije y han mostrado de otras personas más creo que del esposo de Kim Kardashian también mostraron que no es él sino que es otra persona porque la oreja la tiene así y no sé qué como les digo si les interesan esos temas pueden seguir ese tipo de cuentas de conspiraciones y teorías en lo personal yo sigo bellísima por el tema por lo que pasó y pues básicamente por apoyo la sigo y ya está o sea no voy a dejar de seguirla al igual que la cuenta de Mari la sigo y pues básicamente un seguidor más como tema de apoyo por así decirlo no sé cuán cierto será eso chicos en el tema de Britney Spears hablando netamente lo que es Britney yo sé que tanto las drogas como el alcohol y pues el otro tipo de drogas que son los medicamentos para las personas que tienen problemas mentales yo sé que de una u otra forma dependiendo cuán fuerte es la medicación puede cambiar totalmente la apariencia de una persona sé que también ciertos tipos de esos medicamentos pueden hacer que uno también pierda la estatura o sea podría ser también por ese lado si ella está tomando medicamentos tan fuertes que la dopan y le hacen que se vea inestable y todo con mayor razón la gente va a decir ay es inestable que la cuide el papá pero no sabemos en sí cuáles son las intenciones del papá el punto es que yo sé que la apariencia física hasta la estatura puede cambiar con tanto medicamento porque pues todos son drogas legales pero son drogas voy a buscar una foto en internet porque hay una foto en internet de por ejemplo las personas que toman alcohol cómo pueden cambiar con alcohol y con drogas les voy a dejar como un pequeño ejemplo para que vean cómo estos vicios destrozan la vida de una persona la apariencia la estatura o sea todo 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 no solamente te valora internamente te cambia totalmente todo puede ser que debido a todo esto sea los cambios que se ven en Britney Spears en vez de que se quiera creer que es otra persona y no es la Britney Spears original o es un clon o algo así que quién sabe chicos la gente está este mundo está tan retorcido que puede ser que sea cierto pero personalmente prefiero como que no creo que sea algo así porque sería demasiado o sea demasiado algunos de los comentarios de las personas del video de este chico dijeron eso da miedo otro comentario dice esto me pone muy triste por favor qué podemos hacer otra persona comenta diciendo vamos a ayudarla y el chico de este video le pone por favor comparte luego otro comentario dice gracias por educar a las personas porque esto que el chico dijo yo personalmente no lo sabía quienes son fans fans de Britney Spears puede ser que sí sabían algo de eso pero ese chico pues dio toda la información para que uno se dé cuenta por qué tal vez es que ella actúa diferente porque la gente no sabe asumo que no saben la gente que se burla de verdad burla de ella y de la expresión que hace y todo asumo que es gente que no sabe nada de eso porque no creo que alguien en sus cinco sentidos sabiendo que ella ha tenido esos problemas o que ella está bajo esas circunstancias haga videos burlándose de ella o sea no creo que alguien sea tan tan para hacer eso sabiendo otra persona le pone ok pero podemos tener el liberen a Britney 2020 cómo podemos hacer que esto empiece luego otra persona le pone con esto ya cerramos estos comentarios alguien le pone ella ha estado como que gritando en silencio por ayuda por años necesitamos salvar a esta mujer ahora y se está haciendo esto chicos actualmente por ejemplo quise buscar más información y puse en twitter este hashtag que el chico puso en tiktok de free Britney liberen a Britney y me salió el titulo free Britney petition una petición para liberar a Britney y se está haciendo a través de esta página change.org donde se hacen peticiones para diferentes casos se ha hecho una petición para liberar a Britney Spears y conseguirle un abogado que ella tenga su propio abogado que pueda ayudarla y no que tenga el papá hablando por ella y les voy a dejar aquí en pantalla la imagen de la organización y voy a intentar conseguir el link de esto para dejarse también aquí abajito en la cajita de descripción por si alguien desea también filmar esta petición aquí está la petición para que ayudemos a cambiar eso hashtag liberen a Britney luego alguien pone wow esta petición ha ganado miles de firmas hoy día oh my god hashtag liberen a Britney ok aquí está la petición chicos y acá menciona que ya van 29 mil 532 firmas o peticiones y que quieren llegar a los 35 mil esa es la meta de esta página para que de una u otra forma pues se busque justicia por Britney Spears y el título de esta petición dice Britney Spears el derecho de su propio abogado y en la descripción de esta petición dice que Britney Spears desde el 2008 está siendo como que sometida bajo una tutela que le da James Spears que viene a ser su papá él es el que el tutor legal de ella que tiene control total sobre su vida sobre su cuerpo sus finanzas y su estado y dice que estas tutelas son usadas normalmente para personas que están severamente enfermos mentalmente o que se encuentran en coma o sea no pueden tomar decisiones por sí mismos necesitan un tutor legal luego de haber estado en cuatro tours mundiales con vuelos difíciles haciendo acrobacias en fuego es seguro decir que ella está completamente o lo suficientemente sana para poder alimentarse y vestirse a sí misma con esa tutela ella no es capaz de luchar propiamente por su libertad no está legalmente permitida para tener su propio abogado nosotros necesitamos esta petición para que Britney pueda contratar su propio abogado y tener una vida normal como una mujer de 38 años con dos niños oh Britney Spears tiene dos hijos la petición está aquí chicos les voy a voy a buscar ese link y se los voy a dejar en la cajita de descripción para quienes deseen filmar también la petición y la verdad que eso es lamentable chicos lo que esté pasando muchas personas tal vez sin saber eso se estaban burlando de ella lo cual está mal porque si tú sepas o no sepas la situación de una persona si alguien no luce estable si alguien no luce normal no tienes por qué burlarte de esa persona y en redes sociales es tan fácil hacer eso es tan fácil ir y burlarse de la gente nadie tiene por qué burlarse de uno si uno se ve diferente o algo tú no sabes qué le está pasando a esa persona en su casa tal vez en algún problema y por eso es que actúa de esa forma pero bueno chicos la moraleja de todo esto es de que uno no sabe qué es lo que le pasa a la otra persona en su casa en su vida personal y uno no sabe por qué esa persona se comporta de esa forma en lo que podamos ayudar a alguien tratemos de hacerlo pero si la persona ya no se deja ayudar pues bueno al menos uno hizo su intento y trató de ayudar a la persona no se dejó bueno al menos uno puede decir lo intenté pero cuando ustedes vean a alguien haciendo algo raro chicos no se burlen no sabemos qué es lo que está pasando con esas personas y yo no sabía nada de Britney Spears me pareció raro cuando vi sus TikToks porque la expresión y todo me pareció raro pero ahí no más pero ahora con todo esto y ahora con la petición o sea eso se está volviendo en verdad algo formal porque ya hay una petición y así como se hizo una petición grande por lo de George Floyd que fue este caso tremendo de esta persona de color que fue prácticamente asesinado por unos policías muy aparte de que sean de color y de policía blanco o viceversa y está mal fue un atropello de autoridad y pues se hizo una petición y esa petición fue tan grande que la gente pues de verdad movieron masas con la petición y las protestas y ahora algo similar se está haciendo en esta misma website a favor de Britney Spears entonces vamos a ver que tan grande esto llega si en verdad muchas personas firman esta solicitud y se llega a hacer algo muchísimas gracias chicos por haber visto este video espero que les haya interesado este tema si desean firmar la petición sería genial también y básicamente es no burlarse de nadie porque no sabemos que es lo que esa persona está pasando en su vida personal y no hagamos a otros lo que no nos gustaría que nos haga a nosotros en algún momento nosotros podemos pasar un mal momento y no nos gustaría que la gente se burle de nosotros así que quiero terminar el video con este pensamiento o con esta última frase todos sus comentarios referentes a este tema aquí abajito en la cajita de descripción espero que les haya gustado el video aquí en mi sala y los veo hasta una próxima ocasión chicos nos vemos en redes sociales y les voy leyendo aquí en los comentarios bye